Carlos Camatón es el jefe de árbitros de la provincia del Guayas, o de esta zona del país, y que también está participando de este primer curso nacional de arbitraje de la Federación Ecuatoriana de Karateo. ¿Qué es lo más importante que se está llevando a cabo aquí para todos estos árbitros que se están capacitando? Bueno, primero la oportunidad de los nuevos chicos que inician la carrera arbitral, y los que tenemos experiencia y rango, estamos viendo la reforma que arrancó el 1 de enero de este año, de las reformas que hay en Cata y en Comité. Cabe mencionar que ahora el 15 de abril en el Open de París, se hizo el último cambio en adición en Genshu, o sea, tenemos dos cambios que vamos a implantar a partir del día de hoy en el curso nacional de arbitraje. Un poquito como para que las personas conozcan lo que es esa determinación del cambio de la reglamentación. Bueno, ahora el que inicia el combate, el que marca primero el punto de Comité. Marca el primero el punto, el árbitro da el punto, señala el punto, inmediatamente levanta su brazo, dice el nombre del combator, en este caso el color. Si es Aka, Censhu. Dice Aou, Aou, Censhu, le indica a la mesa que fue el primero que impactó un punto. ¿Y eso le permite? El momento de que queden una para eliminar las antenas, si llegasen a estar 4-4, el árbitro inmediatamente se acerca al área y le da ganador al que primero marcó, en este caso el Censhu. Eso es importante para que todos estos deportistas y también los árbitros conozcan estos cambios, ¿verdad? Porque no solamente los árbitros se capacitan, sino que también hay deportistas aquí que también están participando en este curso nacional. Lo que busca la Comisión Técnica de la Federación Mundial o la Comisión Nacional de Arbitraje es que al partir del sonido de la Jimmy, los convirtidores vayan a marcar, que tengan su puntuación, que cumplan con todos los criterios. Así evitamos que estén paseando durante todo el combate. Es decir, ¿se busca un carácter más ofensivo en la modalidad de cúmbito? ¿Que sea más agresivo en el combate? Se busca que vayan a marcar. A marcar. Que marquen, ¿no? Aplicando los criterios sin llegar a lacerar al contrario. Claro, y eso genera que haya mayor interés o predisposición del deportista de buscar el punto para poder asegurar un triunfo si hay un empate. Claro, por eso es el trabajo que en las academias deben ser guiados de una forma pedagógica hacia los competidores para que vean la esencia del carácter. Tiene que ir a marcar sin golpear. Ya, ¿y cuántos árbitros están participando aquí y de qué provincia son? Bueno, lo que yo puedo apreciar es el Chimborazo, de Santa Elena, de Manaví, de Esmeraldas. Y de Los Ríos y Guayas. Lamentablemente hay muy pocos árbitros de Guayas. Pensé en ocuparme más con más árbitros, pero lamentablemente no han llegado el número que esperábamos. ¿Esta es la previa del campeonato nacional que se resina en los próximos días, en los primeros días de mayo? Es un requisito fundamental que los árbitros deben estar actualizados y carnetizados para que puedan ser considerados convocados a todas las competencias durante el presente año. Gracias. 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 Gracias.